¡Buenos días! ¡Buenos días mi gente! ¡Buenos días Argentina! ¡Buenos días mi país! ¿Cómo están? Es un placer estar aquí junto a todos ustedes Espero que estén todos muy, pero muy bien en casa ¡Uyuyuyuy! ¿Este es mi show para ustedes? ¿O que sí? ¡Uyuyuyuyuy! Canten conmigo por favor Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está de nada Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me salga el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Que no puedo ni mirar de aquel lo que es tu amor completo Yo soy el centro de los ojos Universo paralelo Y le obligo a gritar Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Uyuyuyuy! Padanarela, te disculpe, mi universo paralelo, mi amor, dice Él es el centro de los ojos Universo paralelo Y le obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo ¡Oh, no! Gracias por los aplausos allí en casa Y a toda esta tribuna maravillosa Es un placer Muchas gracias estar aquí ¿Y dónde están los más parranderos de esta tarde? A ver Vamos, Marce Y las palmas arriba son Y las palmas arriba son Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Y las palmas arriba son ¡Uyuyuy! Y dicen mi gente Baile, 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 chicharata Baile, 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 baile Baile, 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 baile Baile, 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 chicharata Baile, 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 baile Y a todas las chicharatas Soteras con mucho cariño Ahora mi amigo Yoel Castro Ahí su río Ahí en San Javier Esta noche junto a mi amigo Danila Ahora están rompiéndola Un cariño gigante Y dice Mi nena dice Que soy un vago Que soy un borrachón Y ando de joda Que de patatas Por las noches me voy Si se me cruza Alguna negrita No la despeceré Conmigo tinto Con su besita Yo la dominaré Con mucho, mucho beso Con mucho, mucho amor Y se quiere Que le diga A mí me tengo Pa' que tengo yo Y dice Si soy un vago Pa' también Seguir, seguir Yo te quiero Pa' que yo me muero Y bailo Con los cintineros Yo te quiero Y para todos los parranderos del país Y el mundo Con mucho sabor ¡Claro! ¡Puyuyuyuyi! ¡Y dice! ¡Qué lindo! Vengan con las palmas Hacia arriba A todos mis amigos Taten que hay en Santa Fe Un cariño gigante Oye, cariño, pues ¡Hombre! ¡Hombre! Todo el tiempo que estuviste allí Nunca te vi Y la luz de amor Brillaba ardiente en tu mirada ¡Qué ciego fui! ¡Qué ciego fui! ¡Qué ciego fui! Nunca te vi Yo te siento Muy dentro de mí Las palmas arriba A toda la gente de La Violeta Que estamos muy pronto por ahí A la gente de Ramallo Con mucho cariño A la gente de San Luis A Rosario A la gente de Carcarañá Mañana estamos ahí Solo quiero que vuelvas a mí Para otra vez poder sentir Lo que es amor Estaba muerto de dolor Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz Oh, junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir Sin tu amor yo no quiero seguir Ya no tengo miedo a amar Y esta vez no tengo miedo a amar Oh, qué bello es amarte así Qué suerte es tenerte a ti Y escuchar tu voz Oh, junto a mí Todo lo que tú viste a mí Para mí, amigo Maurito Esa es la gruta Y la luz de la vida valiente en tu viaje Ciego fui Ciego fui Ciego fui Y la luz de la vida valiente en tu viaje Y la luz de la vida valiente en tu viaje Y la luz de la vida valiente en tu viaje Buenas tardes mi gente.